En su visita al puerto de San Antonio el Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga anunció importantes medidas entre las cuales se encuentra el mejoramiento de acceso al puerto y la licitación para el próximo año de la carretera de la fruta. La licitación de la carretera de la fruta para el primer semestre del próximo año, el mejoramiento de la ruta 78 y el acceso al puerto, el acceso norte y el puente Logallardo fueron los principales anuncios realizados por el Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga tras su reunión con directivos del puerto de San Antonio. Encuentro llevado a cabo este viernes entre el Ministro de Obras Públicas, el Presidente del Directorio de la Empresa Portuaria de San Antonio, José Luis Mardones y el Gerente General de Puerto Central, Rodrigo Leá. El Ministerio de Obras Públicas tiene un rol importante en prestarle servicios a los puertos, es el Ministerio de Transporte quien lidera la política portuaria, sin embargo el Ministerio de Obras Públicas a través de las carreteras por un lado, a través de los accesos por otro lado y a través de la Dirección de Obras Portuarias haciendo el control de los proyectos, tiene un rol significativo, sobre todo cuando se están haciendo inversiones. Así es que hemos trabajado en el día de hoy en conjunto con los directivos, tanto del directorio como los ejecutivos del puerto, en conjunto con el gobernador y en conjunto con los alcaldes de San Antonio, de Santo Domingo, en un conjunto de requerimientos y ponerle fecha a ellos. José Luis Mardones, presidente del directorio de EPSA, alabó la presencia del ministro Undurraga y que pudiera interiorizarse en terreno de las obras que se encuentra llevando a cabo Puerto Central para habilitar el nuevo Frente Espigón. Agradecer muy sinceramente al señor ministro y a los directores que lo han acompañado de obras portuarias de vialidad y de concesiones y a todas las autoridades que han venido al puerto a ver nuestra realidad, cómo este terminal, Puerto Central, tiene ya un estado de avance importante donde se ha terminado la primera fase, 350 metros, en un puerto que crece. Rodrigo Lea Portales, gerente general de Puerto Central, agradeció la confianza del Estado en el proyecto que ha llevado con éxito el terminal marítimo portuario. Esta obra implicaba ciertas dificultades, fuimos capaces de sortearla junto con el apoyo de la comunidad de EPSA, del alcalde también, que siempre nos ha apoyado y se ha sentido muy comprometido con esta inversión. Hemos estado... le cumplimos al Estado y cumplimos nuestro contrato en lo que se refería a las fechas de entrega. En relación al megapuerto, Undurraga señaló que no le corresponde a su cartera dar alguna definición sobre el tema, traspasándole la responsabilidad al ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo.